Bueno, el flamenco es seña de identidad de nuestra cultura, pero el tango, todo el mundo sabe, es la seña de identidad de Argentina. Tú haces el tango muy bien. Me encanta Carlos Gardel. No, el tango es lo que hago. ¿Esto es así? Uy. Yo no sé. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Carlos Gardel. Carlos Gardel. Qué bien te sale aquí el asiento argentino. Yo lo mezclo con mexicano. Me gustaría practicarlo más. Pero, por cierto, el tango ya desde el 2009 en Argentina, la UNESCO también declaró al tango como patrimonio cultural y material de la humanidad. Y hoy tenemos a un grupo que lleva el tango en la sangre, Juan y Medio. Sí, buenísimos. Sí, señor. A mí me han gustado mucho. ¿Le damos paso? Adelante. Adelante, la porteña tango. ¡Ajumínito que el tiempo ha borrado! ¡Un perdón! 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 Muy buenas tardes. Bienvenidos. ¿Cómo estás aquí conmigo? ¡Guau! ¡Qué guapo! Venís todos. ¡Viene todo el mundo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué guapo! ¡Qué alto que eres! ¡Qué alto que eres! Sí, he visto de cerca. ¡Qué alto que eres! Es muy grandísimo. ¿Podría bailar tango, Juan y Medio, con esa altura o no? No, no, no. Dí que no. Yo quisiera tocar el bandoneo, viste, pero no. Alejandro, bueno. No, 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 no. Te lo prestamos, te lo prestamos. Bueno, Alejandro, en vuestro caso, en vuestro caso, hace diez años que os ponéis a organizar la porteña tango. Sí, estamos de festejo ahora de los diez años que cumplimos en agosto, presentando un disco nuevo, un espectáculo nuevo, una especie también de refrito de los momentos. Obviamente pasó más gente por el grupo en sus diferentes etapas y, bueno, lo que armamos es un poco los numeritos que fueron primordiales. Recuperamos cositas viejas, de las que no hacía mucho que no tocábamos. Vamos a saber más cosas de vosotros y vamos a trasladar al público que, si aquí nos gusta el tango, mi padre adoraba el tango, le encantaba, en Rusia, ha sido una auténtica revolución, después de esta pausa. Venga, hasta ahora. Volvemos con ustedes, estamos en directo, estamos con la porteña tango, diez años tangueando por el mundo, ahí, de la Raval de Buenos Aires, viste. Y celebrándolo de una forma muy especial, ¿no? Celebrándolo, santo Diezcépolo, todo, la gente gorda, ese campanache. Que, siglo XX, problemático y febril, que el que no roba o no mata. Y el que no afana es un gil. El que no afana es un gil. Eso es fantástico. Cuéntanos, ¿de qué forma estáis celebrando estos diez años? Bueno, sacamos un disco que grabamos en el Auditorio de Palma de Mallorca, ahora en directo. Mallorca. Mallorca, bueno, Sevilla, Mallorca, lo siento. Lo siento, somos todos argentinos de Buenos Aires, bueno, nos radicamos ahora en Europa hace una cantidad de años. Nos conocimos con Federico en un bar de Madrid, él hacía tres días que había venido de Italia, yo estaba tocando un día ahí con una chica. Y empezaste. Y la noche fue larga y a la otra semana ya empezamos a armar el proyecto. Fue una buena borrachera. ¿Qué ha pasado en Rusia? Y en Rusia ya fuimos cinco veces, estamos yendo todos los años. Ahí uno dimensiona, la primera vez sobre todo que fuimos, uno dimensiona el valor que tiene como tesoro cultural argentino el tango. A veces dentro de nosotros, que sobre todo Fede o yo, que somos de una generación que vivió todo ese, los 80 o los 90, donde las músicas populares, no solamente el tango, tal vez el flamenco o cualquier música folclórica o que les metieron mucha caña. Sí, que parecía que era un lastre. Claro, y era cosa de viejos y una cosa antigua, pasada. Y de repente llegas con eso a la estepa siberiana y dices a la gente, esto es lo que me gusta. Y uno se alucina de que llegas a un teatro. Nosotros hemos ido a tocar hasta el círculo polar ártico, o al lejano oriente ruso. Y sabrán derretido, porque ¿qué tiene el tango que le hace tan sensual? No sea, 30 grados bajo cero. Por eso te digo, la senta es fenomenal, pero ¿qué tiene? Hombre, ya ves el baile, pero... Claro, el baile fue, por suerte también, ahí hicieron un gran trabajo los bailarines. Yo siempre considero que el tango son tres cosas, tres pilares. Para ser tanguero en Argentina está muy ligado a la filosofía de la letra, de Disépolo, esto de Campalache. Eso es el sentir tanguero. Y el baile, que es un baile precioso para hacer una danza popular. Maravilloso. Fue en ese momento tan crítico del tango, los bailarines encontraron un lugar que fue enorme. Que se empezó a bailar la película de Hollywood. Hollywood dijo, esto lo quiero yo. Y de una dificultad tremenda, no cualquiera puede bailar un tango, es tremendísimo. Tremendo, tremendo, no cualquiera, no cualquiera, no cualquiera. Pues hoy vamos a poder disfrutar de un... Hoy vamos a hacer ahí, vamos a hacer un pequeño pase de... Nosotros tratamos de usar un poquito también todas las raíces del tango, ¿no? Del balsa, milonga, el tango campero. Entonces vamos a hacer un pequeño tango campero. Estamos deseando, estamos deseando. Y un tango de los tangos ahí. ¡Qué bueno! ¡Corteña tango, cuando queráis! Bienvenidos, adelante, por favor. Muchas gracias. 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 Bueno, Alejandro, se os va a quedar muy pequeña Rusia. muy pequeña. Bueno, pero mañana, mañana nos pueden ver ahí en el bus Cartuja. Venga, no, no, esto tiene que verlo a todo el mundo, es una maravilla. Gracias. La porteña tango, hombre. Muchas gracias. Gente estupenda. Artista, la verdad. Muchas gracias. ¡Qué maravilla!